Simba, c'mon Simba Vaya Simba, caramba Simba, vamos Vamos, vamos a tener la pelotita aquí, ¿dónde? Ay, no le para bola a la pelota C'mon Simba C'mon, c'mon Simba C'mon C'mon, c'mon, c'mon C'mon Vamos, 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 camine, 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 camine Que hay que caminar, hacer ejercicio Para que usted esté fuerte, que pone feliz con los sacos